...intentado dar lo mejor de nosotros para hacer repuestas en este ámbito. Se había hecho mucho derecho comparado, mucho trabajo comparado. Nos habíamos invitado ya a España, se había sentado con muchos países de nuestro entorno a trabajar sobre esta cuestión y había mucho hecho, querida compañera, en la universidad. Queridas compañeras, había mucho trabajado y mucho hecho en la universidad en este ámbito. Sabíamos, por lo tanto, de dónde partíamos. Y se hizo la ley. La ley recoge medidas preventivas, información, medidas educativas, medidas en el ámbito laboral, etc. Pero la aprobación de esta ley, ¿por qué hay un antes y un después? Porque además supuso un cambio en el enfoque, un cambio cualitativo importante, porque fue actuar contra la violencia de género por primera vez con un referente normativo único y con un referente normativo global. Y esto permitió acelerar el trabajo y además permitió la seguridad de contar con un instrumento que daba garantías a todas aquellas personas de todos los ámbitos que trabajaban en la prevención de la violencia de género. Esta ley es consecuencia también de los cambios sociales que vivió nuestro país en esos años, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, es decir, de esa reacción ante un problema que era privado, que había sido privado durante siglos y que de repente, oiga, pasa a ser un problema de Estado al que un gobierno procura darle soluciones de Estado. Saca el fenómeno a la luz pública, lo contempla como un problema social de primer orden y no solo intenta proteger a las víctimas, que era lo más importante y sigue siendo lo más importante, sino que plantea una serie de medidas de castigo a los agresores y crea una conciencia social. Yo siempre digo que las leyes más poderosas que se han hecho en este país, a parte de mejorar los derechos, hacer más felices a algunas personas, ayudar a otras, las leyes de las que yo desde luego me he sentido más orgullosa estando en el gobierno de Zapatero, como ha estado, han sido de aquellas leyes que además han hecho pedagogía. Pedagogía. Y esta ley ha hecho pedagogía. Porque una vez que se aprueba esta ley, no solo las mujeres están más protegidas, no solo los agresores están más castigados, no solo hay más mecanismos, sino que la ciudadanía está mucho más concienciada. Aquello de ver a tu compañera, que esto fue una campaña que habíamos lanzado desde el Ministerio, de trabajo, entrando un día y otro y otro, con un moratón en la cara diciendo que se ha caído la cañera, dejó de ser algo por el que unos y otros mirábamos para otro lado. Eso se acabó. Eso empezó a ser denunciado. Y los entornos de las víctimas, no solo los entornos familiares, sino los entornos laborales, los entornos de la amistad y edad empezaron a implicarse. En este país se empezó a hablar de la violencia de género como lo que era, como una tremenda lacra social, como un fenómeno absolutamente intolerable en un país democrático. Bueno, para ir al verano, pum, pum, pum. Materia de educación. Juan ha hablado de la importancia de la educación al principio de su intervención, como no podía ser de otra forma, en un sabio educativo como ese de un hombre que sabe muchísimo de educación y al que le gusta mucho la educación. En educación hemos caído de aquí, mira que no estábamos tan bien, ¿no? Si estábamos trabajando la educación en igualdad, pero hemos trabajado de aquí, aquí, pum. Así, plas. La entrada era el 11, y mi, la asignatura de educación para la ciudadanía, que era la que trabajaba directamente con este ámbito. Se empiezan a caer programas que no se leen los periódicos. Programas como el programa Educando en Igualdad. Se empieza a caer todo lo que relacionaba los sindicatos de la enseñanza de este país, que trabajaban en todos los centros de enseñanza de este país, con lo que firmaba el gobierno con ellos, programas directos, de trabajo directo. Imagínense ustedes a comisiones obreras, al sindicato de ustedes, a UGT, a todos los sindicatos del ámbito y del ámbito de la educación de este país, en todos los centros, con unos materiales didácticos fantásticos en materia de igualdad. Eso estábamos consiguiendo. Bueno, todo eso desaparece. Le pongo este ejemplo porque es que eso desaparece de un plumazo. Todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, y ahora hablaré un segundo de eso, las campañas de publicidad, que son absolutamente imprescindibles, aunque a veces pensemos que no, Gloria, lo hemos hablado, son imprescindibles, hay que hacerlas bien, hay campañas efectivas, otras que son simplemente un cartel en una pared y no sirven para nada más, hay otras que sí son efectivas, y luego todo el apoyo a la investigación, todo el apoyo a la investigación que se ha hecho en este país. Yo soy muy defensora de lo que se hace en la academia, siempre lo he sido. Las unidades de igualdad que se crean en la ley de igualdad son claves, en las universidades, todos los institutos de estudios y tal, que ya existían y se refuerzan. En el Instituto de la Mujer pusimos en marcha toda una batería de convocatorias para dotar de subvenciones a esos programas que se llevaban a cabo ahí, eso todo se ha diluido, y aparte han hecho una cosa gravísima desde mi punto de vista, que es eliminar la convocatoria de subvenciones que hacía conjuntamente el Instituto de la Mujer con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Educación, evaluadas por la NECA, que eran los programas de investigación. Era lo que nos permitía avanzar en este país, lo que se hacía en la academia, lo que se investigaba en la academia, en todos los ámbitos, también en el ámbito de violencia de género, llegaba a la administración pública, y nosotros no solo lo empadernábamos, lo poníamos en bonito y lo hablábamos con una editorial para que lo publicara, sino que aprendíamos de ello, nos enfrentábamos con las autoras y autores de esos estudios y trabajábamos, a veces mejor, otras veces peor, pero eso es lo que permitió avanzar en este país tanto. Ese programa lo han eliminado desde el gobierno. Lleva dos años dotado de cero euros. Eso está en este momento provocando que la gente que está investigando en materia de género en nuestro país, haya tenido que abandonar sus proyectos de investigación. Por eso esto lo quería contar, porque me parece absolutamente claro. En medios de comunicación, mirad, mientras existe un programa que se llama Entre Todos, donde trata a las mujeres víctimas de violencia como si fueran tontas, unas pobres desgraciadas, unas necesitadas de beneficencia y demás, pues el retroceso es más que evidente. Fíjense, habíamos hecho una normativa intensa para evitar que la imagen de las mujeres contribuyera a mantener los estereotipos de género que fomentan la discriminación y mantienen la violencia de género. La ley contra la violencia de género dedica un capítulo entero a los medios de comunicación, en fin, con un montón de medidas que no me da tiempo a verselas. Pero es que además, la ley general de publicidad se modificó, la ley del 88, y se amplían los criterios de publicidad ilícita y se incluye como publicidad ilícita aquella publicidad que pone sobre la mesa todos los estereotipos de género, todas las discriminaciones y que llega a ser violenta, que puede ser violenta entendida como violenta. Esta formulación consiguió mucha más responsabilidad de las empresas anunciantes. Yo, que controlé indirectamente el observatorio de los medios y la imagen de la publicidad, porque está en el Instituto de la Mujer y durante dos años era la responsable de emitir los informes de aquello que salía de ese observatorio, que también llevan un tiempo muy callados con este tema, pues fui notando efectivamente cómo se incrementaban las denuncias. Se incrementaban las denuncias cada vez menos en la publicidad, porque los publicistas y las publicistas estaban más concienciados, habían aprendido más, porque se había empezado antes a trabajar en ese ámbito, y se empezaron a incrementar las denuncias en materia de sexismo en el ámbito de la televisión, en el ámbito de los programas, en el ámbito de las series juveniles, ahí se empezó a aumentar el número de quejas, de tal manera que, yo me acuerdo aquí, el programa de Generación Nini, que ustedes se acordarán, fue eliminado de la cabilla por una queja representada de nosotros, es decir, trabajábamos con dureza, con fuerzas, pero no hacíamos amigos todos los días, pues evidentemente no, pero no estábamos para hacer amigos y amigas, oiga, ¿qué amigos y amigas íbamos a hacer? Si nos vapuleaban los medios de comunicación, a Viviana Ido, a Leré Pagella, a todos los que estábamos en el ámbito de la igualdad trabajando, ¿qué les voy a contar a ustedes? De aquellas barbaridades que escribía la Gaceta sobre nosotros, todos los días del año, o de aquellas crónicas que llegó a escribir el señor Alfonso Sia, en La Razón, diciendo que nosotras íbamos a prohibir los cuentos infantiles, solo porque habíamos hecho un material didáctico donde nos obligábamos, instábamos a los profesores y profesoras a que se releyera la historia de los cuentos infantiles, bueno, yo llegué a leer que escribían, con una foto mía allí grande en La Razón, que yo no soy nada más una persona tan poco conocida, pero aquel día me pusieron una foto grandísima, el Ministerio de Igualdad quiere prohibir Blancanieves, no sé qué, no sé cuánto, prohibiendo los cuentos, eso lo hemos leído, igual que hemos leído que habíamos hecho un mapa de crítoris, aquí como para todas, encantaditas y tal, cuando el mapa de crítoris era un estudio para reconstruir a las mujeres que habían sufrido una ablación o habían nacido con una malformación congénita, el clítoris, un estudio que había hecho la Facultad de Medicina de la Universidad Computense de Madrid. Esto ha sido así de grave, por lo tanto no estábamos para hacer amigos en el ámbito de los medios de comunicación, estábamos para trabajar, se aprobó la Ley de Comunicación Institucional en el 2005 y se prohibió expresamente cualquier campaña que fuera discriminatoria, se aprobó la Ley de Igualdad, estamos con la Ley de Igualdad en el año 2007, un nuevo apartado, muy potente en materia de igualdad y medios de comunicación, trabajamos nosotros con los medios en ambas direcciones, trabajamos con los medios públicos y privados, firmamos convenios con Televisión Española, con la Agencia EFE, recuerdo que la responsable del Observatorio de Medios mucho me peleó para que estuviera sentada en el Consejo Asesor de la Televisión Española, y estuvo, pero decía la ley, tardamos en las veces que estuvo, recuerdo de estar negociando con el responsable de informativos, Fanny, el número de minutos que le dedicaban al deporte femenino en este país, porque no se hablaba de las deportistas, es que eso no se habla de fútbol, bueno, pues empieza a hablar de esquía cuántico, empieza a hablar de lo que quieras, pero tienes que empezar a visibilizar a las mujeres y el deporte en este país que parece que no existe, y empezamos a conseguir aquellos minutos en los telediarios de los éxitos de las mujeres deportistas en nuestro país. Le cuento que fueron pequeños detalles, pero fue...